Buenos días, presos a hablar contigo Julio. Con nosotros la situación que se está viviendo en Ecuador, pero ahora hacemos contacto con nuestro productor Iván Ruiz, que se integra inmediatamente. Sistema Live Connect, túnel de conectividad ahora con nuestro Iván Ruiz. Buenas tardes Iván, adelante. Buenas tardes, aquí estoy en un conflicto con la productora que dice que este es el mismo teacher de ayer. Es así. Y yo, yo no estoy seguro, yo lo que sé es que está limpio. Tú te bañaste. Yo lo que me preocupo, está limpiecito, lo tomé del closet, del sideboard, como decía mi abuela. Y Ana insiste, que es el mismo poloche de ayer, pero repito, está limpio, puede ser el mismo poloche de ayer, y lo importante es que esté limpio, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Tienen imágenes de lo de ayer? Lo que yo salí de este dilema. Y que combina con el color del programa. Sí, sí, sí. Para hoy, va a entender que ese es el uniforme. Tiene que ser otro, el mismo color. Bueno, si es el mismo, que puede ser, porque a veces yo repito ropa sin, yo no le doy mente a eso. Lo que a mí me importa es que no tenga grajo. El problema es que... Eso mismo, que no tenga grajo y que esté limpia. Yo creo que eso es lo más importante. Bueno, compañeros, ayer, al quedarme aquí en la casa, pero no amaniatado, sino en constante comunicación con mi equipo del show del mediodía, de énfasis, de neurona, que estamos inmersos en una nueva campaña de la televisión pública. O sea, estaba en teletrabajo full. Bueno, señor, señor. Cuando una treinta de Ecuador, ¿verdad? Sí, señor. Creo que le llevamos una hora a Ecuador o ellos nos llevan una hora. ¿Cómo es el asunto? Le llevamos una hora. Le llevamos una hora por el cambio de horario. Bien. Cuando eso ocurrió, nosotros habíamos terminado. El programa ya tenía unos treinta minutos y algo que había terminado. A la una y treinta irrumpió este grupo de doce personas, incluyendo dos menores de edad, al canal TC, que en este momento no está al aire. La policía táctica y el Ministerio Público de Ecuador solicitó unas, por lo menos, cuarenta y ocho horas para hacer todo el rastreo de huellas y de todas las cosas que ahí ocurrieron en cuestión de minutos. Esta mañana veía tres programas matutinos de otros canales de Ecuador que entrevistaban a periodistas que habían vivido la experiencia. Y ellos contaban, incluso, el momento cuando irrumpieron, que cómo fue, si fue de repente, si hubo un previo, pero dicen que hubo como una entretención con los guardias de seguridad. Ella aprovechó un vehículo y parece que rompió el, el, ¿cómo se llama esto que sube? El brazo, el brazo. La parte de, el brazo para el canal, y ahí entraron, parece que estaba todo planificado directamente a la parte de noticias. Y ellos sabían que había, que el noticiero estaba en vivo. Y ahí es donde interceptan y secuestran prácticamente. Le ponen, podemos ver en las imágenes, algunos explosivos a uno de los presentadores. Entonces, se vivió unos momentos muy difíciles allí. Nosotros tenemos comunicación con nuestra periodista, nuestra colega periodista, desde Ecuador, que está viviendo momentos de terror. Porque esta fue una escena. Pero Ecuador ha estado viviendo otras escenas después que se fugaron los narcotraficantes que parecen querer tener de rodillas a Ecuador. Está en un estado de excepción. El presidente de Ecuador se reunió con todo su equipo de defensa, ¿no? Y bueno, este es un momento difícil y complicado. Y nosotros queremos de primera mano saber realmente cuál es la situación en este momento. Vamos a conectar, Julio, con la periodista Johanna. Johanna Cañizales está con nosotros en este momento. Establecemos conexión con esta honorable comunicadora del Ecuador. Hablemos con ella ahora. Johanna, buenas tardes. Bienvenida a la telerealidad una vez más. Gracias por ofrecernos información de lo que está aconteciendo en Ecuador. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Cómo están? Muy buenos días. Saludos desde Quito, la capital del Ecuador. Saludos desde la mitad del mundo. Bueno, acá vivimos momentos de tensión, de incertidumbre, de zozobra. Hasta ahora no tenemos que reportar ningún atentado. No hay mayores novedades. Se vive una tensa calma. Una tensa calma porque en realidad no sabemos qué va a pasar en el transcurrir de las horas. Por lo menos hasta el momento vemos calles vacías a diferencia de un día normal acá en el Ecuador y en diferentes ciudades. Mucha gente en las calles, dirigiéndose hacia sus oficinas, hacia su trabajo, el comercio activado. Ahora hemos visto calles muy tranquilas, instituciones públicas valladas con un control muy, muy fuerte. Por ejemplo, la Fiscalía General del Estado amaneció el día de hoy cercada completamente. Una de las calles aledañas cerrada. Hay mucho control en el metro de Quito. Tenemos nosotros un subterráneo acá recientemente inaugurado hace muy poco tiempo. Está con un control militar, policial. Se revisan bolsos. Las clases han sido suspendidas. Las instituciones públicas, privadas, las empresas han decidido que los trabajadores que puedan hacerlo trabajen de forma virtual, desde casa. Los que estamos obligados a salir a las calles, sí, tenemos que seguir reportando, tenemos que seguir buscando información para mantener informada a la comunidad, no solo acá en el Ecuador, sino a nivel internacional. Bien, Iván, Joana. Sí, Joana, pudimos, entre las cosas que pudimos ver ayer, y gracias por estar con nosotros igualmente ayer y mantener a la República Dominicana informada con nuestro hermano, pueblo de Ecuador, ¿no? ¿Pudimos ver en un momento unas amenazas del cartel a, creo que, alcaldes o fiscales de una zona de allí? Y también tenían como capturado unos policías. ¿Nos podrías confirmar eso? Sí, lo que ocurrió el día lunes fueron varios amotinamientos en diferentes cárceles a nivel nacional. Esto fue así como que, mientras había amotinamientos en una cárcel, en la otra también se activaban. Y lo que estamos viendo en pantalla es, precisamente, dentro de una de las cárceles, las personas privadas de la libertad mantenían secuestradas a guías penitenciarios. Son los uniformados que ejercen el control dentro de las cárceles. El día lunes se hablaba de un número de 90 guías penitenciarios. Hasta el momento, oficialmente, no sabemos cuántos ya han sido liberados, cuántos aún se mantienen secuestrados, porque la situación ha ido cambiando. La espiral de violencia ha ido incrementando, que, en realidad, mientras estamos averiguando qué pasa con los guías, de repente conocemos que policías el día lunes también fueron secuestrados, que delincuentes ingresaron a las unidades de policías y los sacaron arrastrando y los secuestraron. Y mientras averiguamos sobre esto, vemos patrulleros que explotan, que son incendiados. Y, posteriormente, el día de ayer, las imágenes que ustedes estaban mostrando hace unos minutos, un grupo de delincuentes fuertemente armados, 13 antisociales ingresaron a la estación televisiva, TC Televisión, mientras estaban en vivo y en directo. Lo vimos todos, a nivel nacional, en nuestros televisores. Y si ustedes observan, tienen granadas, tienen tacos de dinamita, tienen una ametralladora, tienen armas de corto y largo alcance, tienen un machete y tienen a nuestros compañeros allí en el piso. Allí en el piso, eso fue lo que vivimos el día de ayer, momentos de terror. Pero felizmente podemos contarles que prácticamente durante una hora de transmisión de señal al aire, porque lo vimos absolutamente todos, escuchamos los gritos, miren que le dan una patada a uno de nuestros compañeros, agarran a otros, los sacan de sus oficinas y los llevan al estudio y los mantienen allí con la vista en el piso. La policía logró ingresar al canal de televisión y pudo rescatar a nuestros compañeros. Uno de ellos resultó herido, recibió un disparo de parte de estos delincuentes. Y lo que sabemos ahora de este grupo de 13 delincuentes es que 12 son ecuatorianos, uno es extranjero, dos de los ecuatorianos son menores de edad, que no tienen antecedentes penales y que pertenecen a una banda llamada aquí Los Tiguerones. Ok, Johanna, la situación de Ecuador en estos momentos... Los Tiguerones. Los Tiguerones. Vaya. Johanna, solamente se reporta una víctima con relación a la explosión del policía y qué opinión le merece a la sociedad ecuatoriana las expresiones del ex presidente Correa, dando apoyo al actual mandatario Daniel Novoa. Bueno, es lo que se espera, que en estos momentos de terror que estamos viviendo en el Ecuador, que los movimientos políticos dejen de lado su visión, su enfoque, cualquier diferencia. Es un momento en el que todos, todos, absolutamente todos, los 18 millones ecuatorianos estemos unidos en contra de la delincuencia. Es lo que se espera en estos momentos. Johanna, ¿para qué medio trabajas en Ecuador? Bueno, yo trabajo para diferentes medios. Ahora he estado en RTU, que es precisamente el logo que tengo acá de atrás. Es un canal a nivel nacional acá en el Ecuador. Ahora, dirijo un medio de comunicación digital, Tu Voz TV, y también soy desde hace seis años corresponsal de Univisión Nueva York. Bien, Johanna, pude ver cadenas como Televisentro, TV Amazonas, esta mañana entrevistando a periodistas que vivieron esta terrible experiencia y uno de los conductores de lo que es secuestrado en ese momento por esos minutos, que imagino que parecieron una eternidad, ¿no? Hablaba de que era un momento de que Ecuador se uniera, de que dejaran atrás cualquier rencilla, cualquier competencia, que deben unirse, que no deben arrodillarse ante las amenazas inminentes de estos terroristas, de esta parte del narcotráfico. Porque tengo entendido, incluso reitero, y quiero que me confirmen, no sé si fue a un alcalde o algo que le dejaron un papel manuscrito diciendo que iban por su familia si seguían jodiendo. ¿Es así? Bueno, estas amenazas a alcaldes, concejales, a funcionarios públicos, no es de ahora, ya viene meses atrás. Recordemos también que acá en el Ecuador el excandidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, fue asesinado al estilo sicariato. Hay una ola de amenazas en contra de muchos políticos en el Ecuador. Y justamente ayer, para la cadena Univisión, entrevisté a varios colegas de TC y obviamente nos narraban estos momentos de terror, que primero, cuando ingresaron los delincuentes, lo que se creía es que había una pelea. ¿Qué es lo que pasaba fuera del estudio? Luego llegan hasta las inmediaciones. ¿Cómo hacen para ingresar? Que era la gran interrogante. Pues ellos aprovechan que las puertas del parqueadero están abiertas, está saliendo un vehículo. Y en este momento llegan este grupo de delincuentes, amenazan a los guardias de seguridad, precisamente rompen esta medida de seguridad que tienen allí cada parqueadero, esta pluma que se pone allí para abrir el paso y cerrar el paso de los vehículos, logran ingresar y fueron directamente al estudio. Sabían que estaban en vivo y en directo, fueron al noticiero para decirle a los periodistas que no pidan ayuda de la policía, díganle a la policía que no ingrese al gobierno, que se acabe esta guerra en contra de las bandas, porque como ustedes saben, vivimos en un estado de excepción, tenemos un toque de queda desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana, nadie puede circular. Y precisamente es porque este enfrentamiento con las bandas criminales, el presidente Daniel Novoa ha dicho que él no está dispuesto a negociar con terroristas y esto, por supuesto, ha generado este nivel de violencia que ahora vivimos en el Ecuador. Iván, tiene pregunta, Iván. Sí, compañeros. Sí, Canizares, buenas tardes. A mí me gustaría que como periodista que tiene un manejo cotidiano de lo que ocurre en Ecuador me hiciera una mirada un poquito más sociológica respecto a lo que viene ocurriendo en Ecuador, tomando como punto de partida los acontecimientos que se producían en 2019, por ejemplo, de confrontaciones sociales que no era un fenómeno solo de ustedes de Ecuador, sino de América Latina. Para preguntarle, y por supuesto, sabiendo qué es lo que ha ocasionado ese tipo de confrontación, que evidentemente es otra naturaleza la que ahora ocupa, ¿cuándo inició este tipo de violencia y cuáles son las razones y los detonantes y cómo podrían asociarse quizás a las confrontaciones de tipo social con componentes políticos y limitaciones económicas? Bueno, esta es una realidad que vivimos en el Ecuador, que no es de ahora, que no es de este gobierno, que ya data de varios años atrás. Hay muchos temas de los que podríamos hablar acá en el Ecuador. La falta de empleo, por ejemplo, siete caries ecuatorianos no tienen un trabajo formal, no tienen un seguro social. Tenemos acá un salario básico de 460 dólares que no le alcanza a la ciudadanía ecuatoriana. Antes, precisamente, de este enlace con ustedes, estaba hablando con organizaciones de migrantes, porque se habla ya de una tercera ola de migración de ecuatorianos hacia los Estados Unidos. Justamente un vocero de una fundación me decía, no es una tercera ola, pero sí es una reactivación porque desde la pandemia, precisamente, se ha visto cómo los ecuatorianos están migrando a los Estados Unidos por el tema de violencia, por el tema de la inseguridad, por el tema de lo que acá llamamos las vacunas. Esto es un delito de extorsión. Los delincuentes van hacia los comerciantes y les exigen sumas diarias, semanales, para poder darles seguridad. Y cuando algún propietario se niega, simplemente van con un taco de dinamita, lo lanzan o simplemente atentan contra la vida de ellos o de sus familiares. Ese es el panorama que vimos acá en el Ecuador. Es muy complicado también acceder a la educación pública, tenemos que decirlo. Los grupos no son suficientes, los jóvenes también están migrando porque no sienten que hay oportunidades ni para estudiar ni para trabajar. Y algo sumamente preocupante que me contaban el vocero de esta fundación con la que hablaba es que hay un gran grupo de población infantil. Me hablaban de edades entre 6 a 12 años que están en centros, para ponerlo en otros términos, casas de acogida, que ya llevan alrededor de 5 años. Son niños entre 6 y 12 años de edad que llegaron, en algunos casos solos, en otros casos acompañados, pero que fueron separados cuando llegaron a los Estados Unidos y se mantienen allí en medio de un proceso judicial. Nuestros niños ecuatorianos allá en casas de acogida en los Estados Unidos esperando algún pronunciamiento legal. Es la información que me acaban de dar. Yo me quedo muy sorprendida y muy dolida porque además, por ejemplo, en Nueva York, en la Gran Manzana, vemos a niños ecuatorianos vendiendo caramelos. Esa es la realidad. Esa es una imagen, lamentablemente, muy recurrente acá en el Ecuador. Uno sale a la calle y los encuentra en cada esquina, los encuentra dentro de los restaurantes, pero en la Gran Manzana, que ellos migren, que pasen la selva, que crucen los ríos, que hay este riesgo tan grande para llegar al Times Square, a encontrarlos vendiendo caramelos. Eso es lo que está pasando acá en nuestro país, lamentablemente. Ahora, con un nuevo gobierno, con un presidente joven, con Daniel Novoa, que apenas lleva un poco más de un mes, esperamos una política migratoria, precisamente, que trabaje en beneficio de los migrantes ecuatorianos. Porque además, para llegar a los Estados Unidos, ustedes saben que pagan grandes sumas a los coyoteros. Hemos escuchado cifras que superan los 15 mil dólares para poder llegar a los Estados Unidos. Hace poco conversé con una asambleísta, Mónica Palacios, de la Revolución Ciudadana, y me hablaba de un tema muy, muy preocupante. Los niños son utilizados como moneda de cambio sexual. ¿Qué pasa con esto? Cuando llegan los ecuatorianos a una frontera, las bandas criminales les exigen un pago. Si no tienen dinero, porque obviamente ya pagaron todos los coyoteros, se quedaron sin dinero, lo que hacen es darle a los niños. Y nuestros niños son una moneda de cambio. Y se los devuelven luego en una frontera, luego de que se han cometido muchos delitos con ellos. Y esa es la situación, esa es la realidad social tan preocupante que vivimos acá en el Ecuador. Una espiral de violencia que no sabemos cuándo va a parar. Insisto, el día de hoy estamos con una tensa calma acá en nuestro país. Joana, agradecemos muchísimo desde la telerealidad show del mediodía por esta cobertura que nos da de manera tan acertada, precisa, concisa. Nosotros queremos decirles desde nuestro pueblo, desde República Dominicana, que estamos con ustedes en la parte también comunicacional. Instamos a que se unan, a que sean más fuertes como medios. Estos son momentos difíciles, pero que también permiten a colectivos unirse y ser más fuertes para poder luchar por aquellas causas que puedan hacer mejoras a nuestros países. Deseamos lo mejor. Vamos a estar en una comunicación constante. Y el pueblo de Ecuador unido en este momento. Gracias, Joana, desde Ecuador. Muchísimas gracias por su palabra. Transición dramática.